El Pleno del Tribunal Constitucional prohibió temporalmente a un residente de edificio fumar dentro de su departamento o en las áreas comunes próximas a su vivienda o a la del inmueble que ocupa su vecina, quien, por padecer de hipertensión arterial, su médico le había recomendado evitar la exposición al humo de cigarro. Así lo estableció la sentencia recaída en el expediente 3065-2018 PA-TC, proceso de amparo iniciado por las demandantes contra sus vecinos por haberse acreditado la vulneración del derecho a la salud y otros derechos constitucionales, debido a que una de las demandantes tiene la condición de hipertensa y era afectada por la exposición del humo del tabaco. En sus fundamentos, la sentencia destaca un informe de la Organización Panamericana de la Salud que indica que no hay controversia en las comunidades médicas y científicas reconocidas sobre el daño causado por la exposición del humo de tabaco ajeno, el cual constituye una clara amenaza para la salud, la vida y la integridad física. La sentencia considera también que conforme a la Organización Mundial de la Salud y la Ley 28.705 para la prevención y control de los riesgos del consumo del tabaco, existe la necesidad de proteger a la persona, la familia y la comunidad contra las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco, por lo que es necesario reducir dicho consumo y su exposición de manera continua y sustancial. Tribunal Constitucional